Policías estatales aseguraron 74 kilos de marihuana en el municipio de El Arenal. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento La Cima, donde los agentes localizaron una camioneta Chevlet Colorado de color blanco, la cual tenía las puertas abiertas y el motor en marcha. En la inspección, los oficiales hallaron cuatro costales de rafia con 13 paquetes tipo ladrillo envueltos en cinta adhesiva en color canela. El aseguramiento quedó bajo resguardo de las autoridades federales para su posterior destrucción. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.